Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, la China Mexicana, y les doy la bienvenida a mi departamento en Japón. Bienvenidos a mi departamento. Por fin, por fin puedo hacer el tour. Y aquí están las escaleras, justo en la entrada. Así que me tengo que quitar los zapatos. Y están bien inclinadas, así que son muy peligrosas. Una vez me caí, aquí tengo mis botas. ¡Ah, luz! Bueno, por aquí, como ven, aquí está la cocina, la mini cocina. Y por eso les decía que no me gusta cocinar aquí, porque de verdad no hay espacio para nada, como pueden ver. Nada, o sea, miren, no puedo cortar nada. Aquí sí hay mucho espacio para guardar cosas, pero ya no tengo nada, porque ya por fin limpié. Acá está David. Hola. Hola. Acá está la lavadora. Esta lavadora está bien chiquita. También ya limpié todo, porque ya nos vamos mañana. Los zapatos de dientes y la pasta. Está la cortina de una ventana. Y acá está el cuarto de baño. Y no tiene cortina. Nada más está así, así en cortina. Está mojado porque limpié hoy. La tina está súper pequeña. Yo apenas quepo en la tina, así que casi no tomo baños. Solamente duchas. Y este es un ventilador para cuando te bañas. Para después de bañarse, prenderlo y que no salgan hongos ni nada. ¡Ah, el señor Toto! Sí, señor Toto, porque esa marca es. Ya está todo limpio aquí también. Ya no quiero ni entrar al baño, porque me da miedo ensuciarlo. Y por acá. Este de aquí, este mueble, se supone que es para los zapatos. Para no dejar nada de tierra en las escaleras, por eso me los quito allá abajo. Aquí ponía cosas para la cocina, ¿no? Como pimienta, todas las especias. Aquí está el microondas. ¡Viejísimo! Súper, súper viejísimo. En 2006 quizás. En 2006, 2004 es el refrigerador. En 2004. Ya está desconectado todo porque ya nos vamos. Pero todo está limpio. Si se ve un poquito oscuro es porque ya es de noche acá en Japón. Y este es el cuarto. Aquí tengo la basura. Y la televisión. Miren esta televisión enorme. La verdad es que solamente la usé yo creo un mes. Ya me compré una televisión nueva porque... O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Aquí está el futón. Todo lo demás. Y aquí abajito es donde tenía todas mis maletas. Ah, y aquí había puesto la tele. Obviamente cuando me compré una nueva. Aquí ya tenía, pero ya la vendí también. Y aquí está mi computadora. Y el closet. Que tampoco ya no tiene nada. Nomás mi ropa para mañana. Y nada más. Pero la verdad este departamento es muy pequeño. Y si yo, que mido unos 55, tengo problemas para vivir aquí. Pregúntenle a David. Sí. ¿Qué tal? Japón dice que es un 1K. 1K. Sí, sabes, un cuarto con... Cocina. Sí, sí. Y sí. Como ven, este es el cuarto. Este es el cuarto. Y el corredor. Sí, y aquí la cocina. Y ya, es todo. Eso es todo. Terminó. Este fue todo el tour. Y este es nuestro teléfono. Este es como el interfón. Para contestar cuando tocan la puerta. Puedes contestar y decir, oh, ¿quién es? Tó, 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 tó. Ajá. Ahí abajo. Hay como una bocinita. Y ya. Sí, y de hecho, este aire acondicionado tiene un control remoto. Ahí está arriba. No lo alcanza. Pero muy mal. Con ese control remoto, este aire acondicionado se apagaba cada tres horas. Sí, tres horas. A las tres horas se apagaba. O sea, aire acondicionado en el verano o calentón en el invierno. O sea, cada tres horas se apaga. Sí, así que en la noche, en el verano, nos despertábamos con mucho calor para prender automáticamente el aire acondicionado. Y en el invierno, con mucho frío. Son las ventanas que tuvimos que quitar y tuvimos que limpiarlas por ambos lados y luego volverlas a poner. Y están súper pesadas. Y aquí, antes tenía cortinas negras, pero las cambié. Estas son con las que venía el departamento. Pero la verdad es que aquí amanece a las cuatro y media de la mañana. Hola. ¿Qué es eso? Mi helado. ¿Tu helado? ¿De qué? Giant Coke. Cacao, 72% de chocolate. Pero ahora no tenemos refrigerador. No, ya no tenemos refrigerador. Sí, es cierto. Tengo que comer por ahora mismo. Sí. Pero así está todo por acá. ¿Qué más les puedo enseñar por aquí? Estas son las cosas que tengo que pagar antes de irme. Estos son los impuestos. Ya pagué el número uno, que era lo mismo, era la misma cantidad. 46 mil yenes. Y son cuatro que tengo que pagar antes de irme. Por la misma cantidad. Y el total son 184 mil yenes. No creo que este departamento por ser pequeño es barato. La verdad es que no para nada. Aquí está lo que pago cada mes. Son 51 mil 535 yenes cada mes. Más lo de la luz. Este es el recibo de la luz. Pagué 3 mil 608 yenes en mayo. En 3 mil. Sí, como 3 mil entre 3 mil y 4 mil yenes. Y también obviamente el gas. El gas pagó también igual entre 3 mil y 4 mil yenes. Aquí pagó un poquito menos. Y este es el del agua. El agua se paga, por lo menos aquí en NIE, se paga cada dos meses. Así que este es el del agua. Y ese es mi departamento. ¿Qué les pareció? Muy pequeño, ¿verdad? Y viví ahí por cuatro años. La verdad era muy incómodo. Porque no puedes mover los muebles. Así que siempre estaba de la misma manera. No me gustaba. ¿Y tú qué crees, David? Es muy pequeño. Pequenísimo. ¿Cuántas veces te golpeaste la cabeza? No sé. Muchas veces. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, me lo dejan aquí abajito. Si te gustó el video, comparte, suscríbete y dale like. Adiós. Bye, bye.